hola hola qué tal amigos del fútbol amigos de los nerdos del balón bienvenidos de nuevo a nuestro canal de youtube bienvenidos un día más a los nerdos del balón con toda la información actualidad y novedades del fútbol profesional colombiano como siempre no olvide dejar su me gusta suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las novedades que tenemos para todos ustedes siempre con toda la actualidad de nuestro fútbol colombiano bueno arrancaron los cuadrangulares finales se dio inicio a los dios se dieron inicio los diferentes partidos de cada cuadrangular arrancando el día sábado con el partido entre águilas doradas y américa de cali así que vamos a repasar un poco de los resultados como quedan las posiciones en cada grupo y los próximos encuentros los próximos partidos bueno américa cayó ante águilas doradas realmente con un juego que deja bastante que desear del equipo de alexandre guimaraes un juego más bien pobre y con errores desde lo colectivo y desde lo individual que terminan marcando pues el resultado final del partido águilas doradas que es un equipo serio que es un equipo que tiene serias aspiraciones realmente a llegar a la final pues ganado 0 tranquilamente contundentemente en el estadio alberto grisales de río negro así que bueno américa de cali va a tener que recomponerse si quiere pues figurar como debe ser en su cuadrangular por su parte independiente medellín y deportivo pasto empatar un 0 por 0 aunque fue un partido bueno le cuento fue un partido lleno de opciones lleno de emociones con protagonismo de ambos arqueros de ambas defensas fue un partido bastante bastante movido con muchas opciones claras de gol con muchas opciones que realmente daban para qué fuera un marcador pues realmente más abultado no un 0 por 0 sin embargo pues se terminó todo así con polémicas también arbitrales con un penal que al final no le dan no le dan a independiente medellín y bueno termina el partido 0 por 0 pero muy muy emocionante en el estadio atanasio girardot de medellín luego en el clásico capitalino millonarios y santa fe empataron uno por uno un partido también muy bueno a la altura de lo que es un clásico realmente con los dos equipos jugando con los dos equipos proponiendo intentando llegar al arco rival ambos arqueros tuvieron participación ambos arqueros se lucieron realmente y fue un clásico agradable fue un clásico agradable de de ver realmente porque los dos equipos mostraron fútbol y creo que el marcador termina siendo justo por lo que se vio en cancha por las oportunidades que tuvieron los dos equipos y se van con un empate millonarios y santa fe que tal vez les sirva un poco más al equipo cardenal porque está visitante porque lo pudo haber perdido con el penal que erró millonarios y porque pues tiene el punto invisible no en su grupo el famoso punto invisible la ventaja deportiva como quieran llamarlo así que bueno un clásico interesante un clásico muy bueno a puro fútbol y con goles que es lo que más nos gusta y finalmente el partidazo el partidazo de la jornada realmente lo jugaron deportivo pereira contra el junior de barranquilla 4 por 3 terminó el partido lo empezó ganando pereira luego lo empató junior se fue a rival pereira lo empató junior y al final sebastián viera comete una de las imágenes realmente del año yo creo del año en el fútbol colombiano hace el penalti tenía amarilla se quitó la camiseta doble amarilla amonestado roja entra pajoy a tapar y termina pereira en el último minuto anotando el cuarto gol el gol de la victoria realmente lo de sebastián viera es inexplicable es increíble y bueno deja al junior de cara al partido contra millonarios bastante complicado porque no está viera no está vaca no está vaca tampoco que también se fue expulsado así que deja al junior bastante bastante difícil de cara al partido ante millonarios que ya vamos a repasar cuándo es pero primero vamos a ver las tablas de posiciones en cada grupo grupo a el líder es deportivo pereira que fue el que ganó tres puntos goles a favor cuatro goles en contra tres lo que le da una diferencia de gol de uno santa fe segundo los mismos puntos que millonarios santa fe millonarios pues están ahí igualitos y el cuarto es junior que pues perdió perdió y no tiene no no suma puntos evidentemente en el cuadrangular b águilas doradas es el líder deportivo pasto segundo al igual que medellín los dos suman ahí un punto y américa de cali está en el fondo de este cuadrangular evidentemente esto apenas está empezando apenas está comenzando ya el día miércoles se va a empezar a ajustar o acomodar un poco más cada una de las tablas cada uno de los cuadrangulares porque ya se jugarán los siguientes partidos pero mañana empieza de nuevo una nueva jornada en estos cuadrangulares pasto estará recibiendo a águilas doradas partidazo partidazo realmente dos equipos que juegan muy bien al fútbol al igual que américa e independiente medellín los dos son partidazos luego está santa fe contra deportivo pereira el miércoles y junior ante millonarios en el estadio metropolitano roberto meléndez así está entonces la cuestión así es entonces la cosa mañana iniciará la nueva jornada de los cuadrangulares la fecha número 2 que se extenderá hasta el día miércoles a las 8.05 cuando jueguen junior y millonarios así están las emociones en la liga bet play de mayor cuéntenme ustedes aquí abajo qué piensan cómo vieron los partidos qué opinan quién tiene más posibilidades en cada uno de los cuadrangulares de llegar a la gran final como siempre los estamos leyendo aquí en los nerdos del balón recuerden dejar su me gusta suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las novedades que tenemos para todos ustedes aquí en nuestro canal de youtube así que bueno amigos no siendo más yo me despido y nos vemos en una próxima ocasión chau chau amigos de los nerdos del balón